hola amigos de televisión radio y más vamos a hablarle de pantallas lg de avances tecnológicos de aplicaciones para controlar esta pantalla de manera inteligente y por comando de voz esta es una pantalla lg que está en el canal 40.2 este es tele 1 de san ramón muy buen canal por cierto este es el modelo de pantalla 32 lm 630 bps b el día ha venido incorporando alta tecnología a pantallas de este tamaño así que en buena hora y bien por allí porque nos permite en este tipo de pantallas disfrutar de su tecnología ahora vean aquí está esta aplicación que se llama el g que está bien dinq pueden descargarla en ellos o en android yo la descargue en android este es un teléfono motorola así que vamos a controlar la pantalla abriendo esta aplicación ya la configure ahí está ve puede controlar todo tipo de electrodomésticos del g y acá en este espacio puedo ponerle más espacios más electrodomésticos voy a controlar esta televisión voy a ingresar y aquí tengo el control remoto para control remoto para controlar la hora importante con esto se convierte también en un control magic porque vean toco el pad aquí y vean la pantalla en ahí está el cursor este cursor que aparece en los controles los mágicos control mágicos de el g pero que con esta aplicación también lo puedo tener ahora vamos a darle una orden cambiar a canal 1 y ahí nos está cambiando al canal 1 venga interesante cambio a tica visión tica visión tiene el privilegio de estar en el canal 1.1 buen canal también este la televisión digital terrestre ahora vamos a entrar a una aplicación vamos a ir abrir youtube entonces abre youtube y ahí puedo ya pedirle ver vídeos directos que ponga x canción la ejecuta de una sola vez o que busque x vídeo y me permite con la voz entrar a la aplicación vamos a salirnos de acá y le decimos abrir netflix y ahí estamos entrando a netflix ok mientras abre bien netflix les voy a mostrar acá vean qué interesante acá está el control que tiene otras características cursor lo ven bien ahí por números o en esta forma que ustedes han visto esos botoncitos en los controles algún día les hablaremos sobre estos botones entonces importante es que ahí ustedes pueden con esos botones simplemente disfrutar de más cosas en su pantalla pero luego les contamos aquí abrimos netflix y podemos darle una orden en netflix buscar luis miguel y nos encuentra el vídeo de luis miguel y ya ahí podemos disfrutar del vídeo de luis miguel la serie y demás así que venga interesante todo esto lo hace el control este magic que le estoy diciendo ustedes pueden hasta apagar el televisor aquí está les vuelvo a enseñar la aplicación se controla totalmente y hacen lo que deseen vamos a decirle abrir televisión en vivo y se va a canales de una vez y ahí escojo entrar al 1.1 o al 1.3 que es ahora radio tica visión venga interesante yo me voy a quedar viendo vídeos en canal 38 abrir canal 38 y con esto nos vamos gracias amigos me quedo viendo vídeos en el canal 38 estéreo ahí está y chao disfruten de todo lo que es tecnología los espero en televisión radio y más chao y chao